Creo que el sueño más grande que tenemos en este momento es persistir, es poder seguir en el tiempo, como poder seguir impactando. Medellín es una ciudad supremamente diversa y en la juventud sí que se ve esa diversidad. Por eso es que este año, la Semana de la Juventud, quisimos volver a nuestras raíces, a poder identificar nuestra memoria, nuestros ancestros, cuáles son esos principios, esos valores que hemos perdido en el tiempo por la llegada de la cultura del narcotráfico, la cultura de la ilegalidad y que ha permeado a muchos jóvenes de la ciudad. Entonces, por eso quisimos tomarnos este espacio, como es el Cerro Nutibara, que es un lugar icónico en los jóvenes de la ciudad, y empezar a que los jóvenes empecemos a transformar nuestras vidas y nuestros territorios a través de nuestras raíces. Ya llevamos más de 30.000 jóvenes que han estado participando en la Semana de la Juventud en diferentes actividades académicas, lúdicas, deportivas, culturales, artísticas. Es una manera, yo creo, de fomentar el liderazgo, de fomentar que nosotros seamos los actores y los protagonistas de la transformación en nuestra ciudad. Entonces, cuando se forman colectivos de determinadas temáticas, ya sea de temas culturales, de temas de comunicación, de temas deportivos, se fomenta ese liderazgo y esa inspiración para transformar. Lo perdieron todo, crearon empresa. Y lo más bacano es que hemos podido convocar jóvenes como los clubes juveniles, como lo son la plataforma de juventud, las diferentes, digamos, instancias en donde los jóvenes participan. Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene Secretaría de Juventud. ¿Por qué? Porque le da una importancia a los jóvenes de la ciudad para que sigamos transformando nuestros territorios. Y obviamente, lo que pasa en el entorno de cada uno de los barrios y en cada una de las comunas, pues se vea reflejado a nivel ciudad, en temas positivos, en cambiar nuestros referentes por referentes positivos. Y por eso es que la Semana de la Juventud ha generado un golpe de opinión tan fuerte este año en la ciudad de Medellín. En los lugares y en los sectores de la ciudad donde más criminalidad ha existido o más hechos dolorosos hemos tenido, es donde tenemos el mayor número de clubes juveniles resistiéndose a ese conflicto. Es donde los jóvenes más se han agrupado en estos sectores. ¿Para qué? Para resistirse a esa ilegalidad. Parce, en las comunidades hay muchas problemáticas y a partir de estas problemáticas los jóvenes empiezan a crear un montón de expresiones para solucionarlas. Está el hip hop, está el parkour que se ha movido mucho en este tiempo, está el teatro. Después de todo eso y de esas expresiones que creamos, los jóvenes tienen más temas de qué hablar. Cuando nosotros hablamos de esos temas empezamos a reconocer el territorio de una manera diferente, a conocer su historia, a saber qué fue lo que pasó allí y también a conocer todas las problemáticas que cada joven tiene y que nos tenemos que unir para poderla solucionar. Cuando un joven se junta lo que hace es generar divergencias, como opiniones que no se generan en cualquier escenario, sino que se dan cuando hay esa oportunidad de conocernos, cuando hay esa oportunidad como de pronto de expresar tus ideales, de expresar tus opiniones de la vida y que otros jóvenes te escuchen. Y ese es el mensaje que le han dado a la comunidad. Por eso es que nosotros estamos gritándole al mundo en esta Semana de la Juventud que los jóvenes de Medellín estamos más vivos que nunca. Tenemos también mucha música, mucha fiesta para celebrar la vida, para celebrar que estamos vivos. Eso es lo que estamos disfrutando durante estos días. El líder hay que formarlo también, hay que darle herramientas para que se vuelva más creíble, para que tenga mejores propuestas, para que sepa hacer proyectos, para que pueda aterrizar todas esas ideas que tiene en su cabeza, las pueda aterrizar y las pueda volver realidad. Es una manera yo creo que de fomentar el liderazgo, de fomentar que nosotros seamos los actores y los protagonistas de la transformación en nuestra ciudad. Entonces cuando se forman colectivos de determinadas temáticas, ya sea de temas culturales, de temas de comunicación, de temas deportivos, se fomenta ese liderazgo y esa inspiración para transformar. Y esa transformación la tenemos que hacer colectivamente y también con una apuesta intergeneracional. Los jóvenes nos tenemos que juntar sencillamente porque podemos llegar más lejos, porque podemos transformar más realidades y reducir esa brecha de desigualdad tan enorme que tenemos en la ciudad. Pero no solo es juntarnos como jóvenes, sino también hacer un trabajo articulado con la administración. Porque cuando nos juntamos con la administración, esa oferta institucional va a llegar a cada rincón de la ciudad y a cada joven que lo necesita. Marco Tobol Mejía, Bernardo Vieco y Fernando Botero. Obviamente la labor del líder es compleja porque el líder hay veces siente solo, hay veces no está acreditado, hay veces digamos que no tiene herramientas, así sea un pasaje para ir y ayudarle a su comunidad. Hay veces la comunidad es injusta con los líderes, los hacen a un lado. Entonces ahí también el llamado es para los líderes que están un poco más avanzados de edad, en que haya un relacionamiento intergeneracional y que construyamos conjuntamente. Porque en Medellín hay unos liderazgos juveniles muy fuertes, pero hay que acompañarlos y hay que estimularlos. No se pueden dejar a la deriva, sino que hay que guiarlos y obviamente darles herramientas para que sigan transformando sus territorios. Bueno, estos eventos son muy importantes porque son un espacio de construcción de saberes, unos espacios de encuentro en los que los jóvenes de toda la ciudad, de todas las comunas, de todos los barrios podemos juntarnos, podemos expresar nuestras ideas, podemos disfrutar. Y finalmente como es un espacio en el que podemos disfrutar de la ciudad, de todo lo que tienen para ofrecernos. Y salir a esos espacios como el Cerro Nutibara, de pronto como la Semana de la Juventud hace que nos desplacemos de nuestros territorios para venir acá y encontrarlos. Encontrarnos en un lugar como este, retomar nuestras raíces, que los jóvenes recuperemos todo ese entorno, es supremamente valioso para la juventud de Medellín. Recuerden que en Medellín tenemos 544 mil jóvenes, somos el 25% de la población de Medellín, jóvenes está catalogado de 14 a 28 años según política pública, entonces es muy importante esta población. Entonces acá se genera eso, se genera un espacio en donde te escuchan, en donde tú puedes expresarte, y jóvenes, o sea, también se da un encuentro intergeneracional, porque los jóvenes también se permiten hablar con otras generaciones, y eso es muy importante. Y es que la juventud salva vidas. La juventud salva vidas cuando el pelado no tiene nada que hacer, el pelado no está estudiando, pero llega el pelado que es líder en el barrio y le dice, venga, usted puede rapear, venga, usted puede bailar, venga, usted puede practicar este deporte. Cuando un joven hace eso, está salvando la vida de ese pelado, y también está salvando la vida de otro parcero, que quizás puede caer en cosas que no son buenas. En eso coincidimos, en que todos hacemos y todos movilizamos con pequeñas acciones, pero salvamos vidas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!